Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Moni, espero estén bien y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos a un invitado, bueno no es un invitado, solo está detrás de cámaras la producción, postproducción. Un saludo a Eric Gaspar. Bueno, el video de hoy va a ser un poco otro experimento, porque el otro día estaba tratando de blanquear la funda transparente de mi celular y no lo logré, pero logré ensuciar o algo así mi vestido que uso. ¿Qué es este? Y lo llené de cloro y pues se me desmanchó y pues quedé. Se me descoloró mi vestido azul. Y pues este vestido lo uso, de hecho está sucio. Ah no, también se descoloró de ahí. Este vestido lo uso como para andar aquí de Fodonga en mi casa y también para... Y también para cuando voy a la natación, entonces pues sí lo quiero mucho por eso y estoy bien a gusto. Es como una pijama, pero no es pijama. Entonces lo que voy a hacer hoy es tratar de remediar mi vestido con esas técnicas de... Como cuando pintan playeras así bien hippies, pero al vez de pintarlo pues lo voy a decolorar con cloro. Entonces voy a utilizar solo cloro natural y puro. Un botecito que tenga así como así salida chiquita para cuando lo eche así, pues no se vea en todo. Y ligas grandes para amarrar la camisa. Y lo primero que tengo que hacer pues va a ser remojar esto para que... No sé para qué, pero así decía primero. Y voy a usar esta tina para hacer todo aquí adentro y no hacer un destintadero más porque pues ya me conozco. Por eso traigo una playera viejita. Así que voy a remojar el vestido y ahorita voy a... Bueno, ya está mojado el vestido. Mojado el vestido. No les aseguro que este video sea un éxito porque nunca lo he hecho, así que puede ser un total fracaso. Y bueno, lo que sigue ahora es enrollar el vestido. Vi en internet que con un tenedor hacían esto y empezaban a enrollar la camiseta. Pero no sé si es mejor con el tenedor o simplemente por la mano porque está un poco pesado por el agua. Bueno, así es muy fácil de hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Este bote es muy grande para el trono. Si tiene uno más chiquito, pues mejor. Entre cada triangulito de aquí le voy a poner a uno mucho y a uno poquito. Y a uno mucho y a uno poquito. Así a ver cómo queda el diseño. Ahora solo hay que esperar a que se colore un ratito y después ya lo enjuagamos. Se ve ahí como ya se está decolorando un poco, pero creo que voy a esperar más porque quiero que se vea un poco más claro lo decolorado. Bueno, pues ya voy a quitar las ligas para ver cómo se ve. Tengo miedo. Comenten si va a ser un fracaso. Comenten ahora si creen que esto va a ser un fake. O un éxito total. Bueno, esto sí fue como quedó el pequeño vestido. Sí me gustó. Y ya Ese fue el resultado final Todavía falta que se seque Porque mojado se ve más oscuro Entonces cuando se seque les tomaré fotos Y ya las pongo por aquí Y por aquí Y por aquí Y pues eso fue todo por el video de hoy Suscríbanse al canal si les gusta este video Compártanlo Para cuando alguien se la arruine Su ropa con cloro ya saben que hacer Comenten no sé Alguna sugerencia De algo que pueda experimentar También Denle like Ya se subió un video para el canal de Lama Un vlog se subió Hace pocos días Entonces vayan a verlo Por aquí Aparecerá Un... Aquí va a estar El botón para ir al canal Adiós